hola amigos bienvenidos una vez más a este canal bueno hoy vamos a hablar de un tema interesante que son los pre-adámicos la humanidad pre-adámica sabemos que la historia conocida sobre todo desde el punto de vista religioso es que bueno la humanidad proviene de adán luego surge eva y ellos dos comienzan a tener hijos lo que llevaría a la reproducción de la humanidad y esto serían nuestros padres no adán y eva una historia del génesis que según los datos religiosos las cuentas que ellos sacan esto gira en torno a unos seis mil años de antigüedad la época de la creación de la humanidad en general así que se han planteado o han surgido teorías de que aseguran de que antes del adán había otra raza humana los seres pre-adámicos esto desafía la teoría religiosa ustedes saben que yo he tocado este tema en varias ocasiones aquí en el canal hemos compartido la visión de que obviamente la humanidad terrestre como la conocemos no es la única que ha existido en el universo estoy hablando han habido humanidades anteriores y tampoco surgimos de un único hombre llamado adán sin embargo me parece interesante plantear esta teoría porque precisamente cuestiona la teoría oficial religiosa y plantea que ya pudo haber habido seres humanos antes de ese cuento de la creación del génesis que además les recomiendo un vídeo que hice hace poco acerca de esa creación del génesis 1 que habla de cómo se hizo todo en siete días por acá se lo voy a poner para complementar esta historia los pre-adámicos o pre-adánicos una antigua civilización no registrada en la historia los pre-adánicos son una hipotética civilización antigua anterior al génesis bíblico la hipótesis es apoyada por teólogos místicos e incluso arqueólogos sería una especie humana o incluso seres inteligentes no humanos los que habrían pisado la tierra antes de los años 4000 o 5000 antes de cristo que sería más o menos el tiempo de la creación de adán y eva según el cálculo de diversos teólogos esto a mí me llama la atención de que ellos calculen que la historia de la humanidad y del planeta tierra tenga en torno a 6000 años recuerden que esto está basado en el calendario hebreo que ellos tienen sus cuentas no tienen una cuenta como en línea recta desde la creación del adán el año 0 hasta la actualidad que estaría en torno al año 6000 pero bueno si uno coteja esto con datos científicos arqueológicos geológicos se da cuenta de que esa cuenta no tiene ningún tipo de sentido aunque hay que considerar que pueden haber agujeros entre las generaciones bíblicas contadas por los expertos y la cantidad de años podría ser mucho más hombre muchísimo más por supuesto mundo pre-adánico según textos religiosos el génesis podría haber sido un reinicio de la tierra y no su creación primigenia la biblia presenta varios versículos interesantes que hablarían de la destrucción del mundo por parte de ese dios no en jeremías 4 del 23 al 25 dice mire la tierra y aquí que estaba sin orden y vacía mire los cielos y no habían ellos luz mire las montañas y aquí que temblaban todas las colinas se estremecían mire y aquí que no había hombre y todas las aves del cielo habían huido esto es parecido a lo que menciona el génesis capítulo 1 al comienzo cuando dice que al principio estaba la tierra sola y vacía o había un desorden no había luz y es donde supuestamente dios comienza a crear todas las cosas me llama la atención porque esta teoría plantea de que lo que dice el génesis en lugar de estar hablando de una creación más bien está hablando de un reinicio es decir de un caos que ocurrió en la tierra y a partir de eso se comenzaron a ordenar nuevamente las cosas aquí no las creaciones que habían aquí por una situación que dejó la tierra vacía que dejó la tierra desordenada que dejó la tierra caótica eso lo planteamos en aquel en aquel vídeo del génesis 1 y ahorita lo vamos a mencionar para que recordemos qué fue lo que ocurrió en ese génesis 1 al principio qué es lo que realmente está relatando y que obviamente esto se aleja de una verdadera creación esos versículos de jeremías podrían asociarse al génesis 1 2 y la tierra estaba sin orden y vacía pero indicaría que pudo haber existido un mundo antes del génesis y que había quedado sin orden y vacía debido a la destrucción ocasionada por pecados o transgresiones la razón del llamado desorden o caos antes de adán podría haber surgido de la mismísima caída de satanás esto también lo hablamos en aquel vídeo ese caos en el inicio del génesis está ligado directamente con la caída bueno aquí menciona satanás pero si vamos al apocalipsis habla del dragón la caída del dragón y sus ángeles a la tierra que son seres extraterrenos razas extraterrenas negativas que precisamente fueron las causantes del desorden y del caos que vivió la tierra en aquella época un reinicio una destrucción masiva que provocó que el planeta tierra quedara devastado y ahí donde surgen las distintas versiones de la supuesta creación de estos antiguos dioses en el libro ciudad de dios san agustín de hipona escribe que las historias y mitologías de culturas paganas son incompatibles con el génesis esto significaría que esas mitologías estarían hablando de seres anteriores a la creación del ser humano en el jardín del edén y también coexistiendo con ellos pero en otras tierras fuera de el edén en el islam también se habla de seres preadánicos los mitos de los dijin y los in serían al menos dos tipos de seres los dijin y los in serían espíritus de dos razas preadánicas que habían traído caos al mundo y que se leen los versículos de jeremías tendrían que haber sido destruidos como en una limpieza del pecado aquí en el tema del islam se plantea que estas dos razas negativas por lo que se dice acá no razas que habrían traído esa destrucción sobre el mundo lo que provocaría ese reinicio hallazgos arqueológicos que sugieren la existencia de humanos preadánicos arqueólogos han descubierto muchos de los llamados artefactos fuera de lugar con dataciones que parecen imposible y que indicarían la existencia de seres humanos mucho antes de la historia escrita aquí algunos ejemplos uno de ellos es la piedra de daska o el mapa del creador un mapa tallado en piedra de hace millones de años y aquí bueno cuando se encuentra una piedra que tiene algunos grabados y data hace millones de años obviamente no fue dibujado esto por adán o los seres humanos que surgieron posteriores adán porque esto se data de hace unos seis mil años no la historia del adán pero esta piedra tiene millones de años entonces quien escribió eso tuvieron que ser seres anteriores obviamente a esa historia bíblica pero bueno esto los religiosos le dan explicaciones rebuscadas el segundo punto la huella de zapata huella humana de nuevo méxico de hace 200 millones de años tercero el martillo de londres o martillo de texas de hace más de 100 millones de años quien construyó ese martillo tuvieron que haber sido seres con el suficiente intelecto para poder crearlo el cuarto punto las marcas en el valle de frigia de hace 12 millones de años también muy antiguo y el quinto punto es el hallazgo de diversas ciudades hundidas bajo el océano como la ciudad sumergida de kambat en la india todas estas tienen una antigüedad anterior a lo que se dice en el en la teología no en la teología oficial de este cuento de seis mil años de historia también ha habido otros hallazgos que se han desaparecido en circunstancias misteriosas como los discos tropa del tíbet el doctor alexander colpin es un geólogo clave en la teoría de civilizaciones pradánicas él ha realizado numerosas expediciones y reunido bastante información sobre la presencia de un ser humano desconocido hace millones de años según sus investigaciones hubo cataclismos en varias eras geológicas que exterminaron civilizaciones pradánicas y antediluvianas como en la llamada extinción masiva del pérmico triásico hace 250 millones de años lo que sí es cierto es que hay suficientes pruebas para determinar que mucho antes de ese tiempo de seis mil años ya aquí habían civilizaciones civilizaciones inteligentes civilizaciones humanas hubo ciudades culturas que se desarrollaron esto es una evidencia por ejemplo el tema de sumeria que data de unos 12 mil años o más y uno cuando mira todo esto uno se pregunta dónde colocamos toda esta historia anterior a seis mil años de antigüedad si supuestamente según los religiosos ese es el tiempo que tenemos o sea que eso no existe eso es invento de la gente son fallas en la investigación cuando se comprueban las dataciones por carbono 14 por ejemplo cómo explican eso obviamente la teoría de que tenemos seis mil años de historia no se sostiene por ningún lado por más que los religiosos se empeñen en afirmar y por supuesto la humanidad tiene una historia muchísimo más longeva sobre el planeta tierra y eso vamos a hablar para organizar un poco las ideas acerca de este tema cuando hablamos del génesis el génesis bíblico el que todos conocemos ya aquí lo denunció muchas veces que el génesis hace parte de la torá los cinco primeros libros de la cultura hebrea aquí nos mezclaron la cultura hebrea en el documento bíblico y esto es lo que gran parte de occidente cree como el origen nosotros creemos que el origen que plantea el génesis es el origen de la humanidad y no percibimos que ese cuento del génesis es sólo un relato para la cultura hebrea esa es la percepción que ellos tienen del origen no quiere decir que esto sea el origen verdadero de la humanidad es como si usted va a la india y usted lee los textos hindúes ahí se va a encontrar una narrativa del origen distinta pero cuando uno lee esos textos ahí si uno dice como que bueno eso es lo que piensan los hindúes o si uno va a áfrica y escucha las historias del origen según la cultura usted dirá bueno esa es la creencia del origen que tiene esa cultura y si va a europa habrá otros pueblos ancestrales que tendrán otras creencias y de esa forma en el mundo hay distintas versiones del origen que tienen algunos puntos en común por supuesto pero es la percepción de cada cultura ahora esa visión que tiene cada cultura no necesariamente representa la verdad absoluta acerca del origen de la humanidad porque la historia de nuestro verdadero origen fue enseñada en distintos textos pero además de eso ese conocimiento fue disgregado fue separado fue repartido en distintas culturas en distintos pueblos cada uno adoptó un fragmento de esa verdad y le añadió otras cosas para construir un relato acerca del origen eso tengámoslo en cuenta a la hora de investigar estas historias porque no podemos tomarlo como verdades absolutas sino como datos que nos aportan y nos ayudan a construir el rompecabezas del origen humano entonces el génesis es la visión hebrea del origen pero nos hicieron creer que era la nuestra también cuando hablamos del génesis 1 recordemos lo que mencionamos en ese vídeo acerca de la falsa creación de jehová en el génesis 1 dice en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía que es lo mismo que menciona jeremías y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo dios sea la luz y fue la luz y vio dios que la luz era buena y separó dios la luz de las tinieblas y llamó dios a la luz día y a las tinieblas noche y fue la tarde y la mañana un día una de las cosas que no tiene mucho sentido en esto es que por ejemplo aquí ya dios comienza a crear lo que es la luz las tinieblas la noche y el día pero resulta que lo que determina no la noche y el día son la luna y el sol y la luna y el sol según este relato que no tiene mucho sentido si usted lo lee con un rigor investigativo usted se da cuenta que esto no tiene lógica por ningún lado entonces el sol y la luna son creados después del día y la noche como que no tiene mucho sentido pero bueno alguno dirá es que dios y dios es todopoderoso y él hace lo que se le da la gana si él quiere crear primero el día y la noche que son el efecto que produce el sol y la luna pero el efecto lo que era primero que la causa pues es dios y dios es todopoderoso pero bueno está bien pero bueno en aquel vídeo compartíamos de que este relato no está relacionado a una creación verdadera de la tierra de la luz de la noche todo esto sino que aquí lo que está mostrando es un relato de algo que pasó posterior a una destrucción sobre el planeta tierra a unos conflictos bélicos que tuvieron estas razas regresivas que invadieron desde el más remoto pasado y con su utilización de armamento de destrucción masiva generaron un caos total en la tierra pusieron en peligro las especies vivas a la misma humanidad y la tierra quedó totalmente radioactiva quedó en cuarentena y por eso dicen algunos de estos relatos que quedó desordenada y vacía las especies animales la misma humanidad tuvo que ser protegida mientras el planeta tierra recuperaba el equilibrio natural que tenía antes de esa destrucción entonces lo que explica esto son las guerras espaciales anteriores que habían cambiado el eje terrestre varias veces por esto la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo con la llegada de los arrojados de las estrellas que esto es uno de los puntos que plantea aquella teoría de los seres preadánicos cuando habla de que el tema del desorden que tenía la tierra estaba relacionado con la caída de satanás y esa caída de satanás no es más que la caída del dragón o los arrojados de las estrellas como dice apocalipsito se iniciaba el descenso espiritual de las razas negativas el oscurecimiento de la memoria histórica o conciencia racial de los pueblos originales los pueblos originales de la tierra son los que en esta teoría se conoce como la raza preadánica es decir la humanidad anterior de aquella historia del adán y aquí había una humanidad la tierra fue diseñada el planeta tiene como propósito como todos los planetas servir de moradas celestes para humanidades que están en desarrollo nosotros fuimos sembrados fuimos traídos a este planeta hace miles de millones de años aquí ya se había desarrollado la humanidad durante todo este tiempo y en un punto de nuestra historia de nuestro desarrollo es cuando llega la invasión es cuando llegan los arrojados de las estrellas a generar su caos aquí y dentro de ese caos ellos generan un reinicio una destrucción casi total de todos los ecosistemas aquí con sus armas de destrucción masiva y la tierra tiene que volver a comenzar tiene que volver a equilibrarse tiene que volver a estructurar su eje los ecosistemas tienen que sanearse nuevamente y la humanidad tiene que repoblar nuevamente y comenzar ese reinicio que fue generado por estas fuerzas oscuras por eso los dioses invasores en las distintas culturas les entregaron a esos pueblos estoy hablando de los dioses negativos les entregaron eso a esos pueblos su relato de la creación es decir cuando en el génesis se relata toda esta historia ese es el conocimiento que ya ve les entregó a ellos de un supuesto origen en el planeta tierra y de la humanidad entonces estos seres lo que dicen es que ese reinicio generado por armamento destrucción masiva fue el origen o la creación en este planeta pero no hubo ninguna creación lo que están describiendo es lo que pasó después de esa destrucción y como la tierra volvió nuevamente a repoblarse y nuevamente a ordenarse y ellos ahí se colocan como dioses creadores como lo venimos mencionando esto tiene que ver con esta caída la caída del dragón y sus ángeles que fueron arrojados a la tierra y engañan al mundo entero que es el diablo y satanás la rebelión extraterrena negativa fue la que provocó ese reinicio y ahí pues la historia se borró es decir la historia anterior a ese reinicio es prácticamente desconocida las razas preadámicas o preadánicas que bueno fueron borradas casi totalmente la humanidad original luego ellos comenzaron a hacer su retoma del poder y hacer diversas manipulaciones genéticas en contra de la humanidad y ahí es donde comienza la historia del génesis y de las distintas culturas que hablan sobre el origen un origen supuestamente gestado por los dioses o los falsos dioses de las distintas culturas si usted va a egipto donde está horus anubis isis va a encontrar una versión del origen desde la perspectiva de ellos si va a grecia encontrar la historia de zeus moloc en la india bisnú brahma kali está marduk asas el bueno todos los falsos dioses que contactaron a los pueblos y les entregaron una versión de la creación un origen que obviamente está sujeto a la influencia de los falsos dioses no nos iban a contar por supuesto el origen verdadero una de las cosas que debemos tener en cuenta es que cuando se habla de adán y eva no estamos hablando de un hombre y una mujer adán es el código genético que tenía la raza humana y digo tenía porque ese código fue manipulado un vestigio de esto está en el génesis 5 del 1 al 2 cuando dice este es el libro de las generaciones de adán el día en que creó dios al hombre a semejanza de dios lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo está hablando al tiempo no que crea al varón y a la hembra y llamó el nombre de ellos cuando dice ellos está refiriendo al varón y a la hembra llamó el nombre de ellos adán el día en que fueron creados o sea que tanto el hombre como la mujer se llaman adán pero como esa historia de que existió primero sólo un hombre y una mujer y de ahí toda la humanidad eso es falso el término adán no está haciendo referencia a un nombre propio como tal sino que está haciendo referencia a una codificación genética la codificación genética de la humanidad terrestre original varones y hembras es adán a d a n las tablillas sumerias lo llaman de otra forma le llaman el adapa el código adapa ese código original fue tocado como vemos acá en el génesis 2 21 entonces jehová dios que es el elohim que hizo esta manipulación hizo caer sueño profundo sobre el adán sobre el código genético original sobre la humanidad terrestre hizo caer el sueño profundo que en eso consistía el plano adormecer a la humanidad desconectar a la humanidad para poder tocar su genética y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar entonces el término costilla también es asociado a todo lo que es el argot genético y aquí lo que está diciendo es que manipuló las hebras genéticas del adán y logró sustraer una de sus cadenas dando como resultado el código genético actual adn y el adn es lo que surgió luego de la manipulación cuando dice acá que tomó una de sus costillas y cierra la carne en su lugar que es lo que en la historia del génesis surge después surge eva eva surge de la costilla del adán entonces quién es eva eva es el nuevo código genético el adn o sea eva somos nosotros la humanidad actual con su código genético adn que surgimos esta genética surgió del adán del adn que era el código original el adán fue manipulado y surgimos nosotros una raza humana más deteriorada con su tiempo de vida reducido un tiempo aproximado de mil años eso explica la longevidad que tenían los personajes que menciona el génesis y ese fue uno de los efectos cuerpos que se enferman más fácilmente cuerpos que envejecen cuerpos que viven menos eso lo hizo la rebelión con el siguiente propósito esto que vemos acá esto fue un programa esa manipulación para diezmar el tiempo de los hombres es decir que el hombre viva sólo un 10 por ciento de su existencia el cual empezó con la reducción del 87.1 por ciento de su tiempo de vida de mil años aproximado esto cortó la cápsula principal del cuerpo tiempo espacio contenida en el adn original hizo que el hombre pierda su tiempo impulso y se olvide de su propio palpitar que son los segundos reales del hombre luz esto conllevaría que a causa del corto tiempo de vida de los hombres estos no saldrían de su ignorancia perdiendo posibilidad de descubrir el engaño de los oscuros claro al vivir poco tiempo no nos damos cuenta de muchas cosas no de muchos engaños y manipulaciones entonces la raza preadámica vivía en torno a mil años las razas humanas originales que todavía no habían sufrido esta manipulación luego de la historia que cuenta el génesis que es la supuesta creación de las razas negativas que cayeron aquí la raza humana posterior adn ya comenzó a vivir menos tiempo en principio 120 años como lo dice el mismo génesis no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre pues serán sus días 120 años incluso científicamente está demostrado que tenemos un límite una barrera genética del tiempo de vida determinado en esos 120 años de vida esta noticia la hemos dado por acá también para que tengamos ese sustento entonces qué fue lo que ocurrió yo he mostrado algunas veces este gráfico que muestra las cinco humanidades que han pasado por este planeta tierra y aquí se muestran los reinicios que han llevado al fin y al comienzo de cada una de estas humanidades entonces la primera humanidad es el hombre inicial ese hombre original que fue sembrado desde hace miles de millones de años para que se desarrollara en este planeta tierra este proceso de tiempo está determinado por los siete días creadores o siete pasos gestores que es el plan de ascenso que recorre la humanidad terrestre y humanidades en el universo igual a nosotros no humanidades físicas que habitan en planetas como este que están en un proceso de desarrollo recorremos un tiempo llamado siete pasos gestores del hombre inicial que comenzó a poblar la tierra se desarrollaron civilizaciones como los lemures que habitaron como tal en el continente de lemuria luego de un tiempo cuando hablamos de un tiempo estamos hablando de miles de millones de años ocurrió la primera gran catástrofe y esta primera gran catástrofe está relacionada con el paso de un día creador o de un paso gestor al siguiente es decir la primera catástrofe estuvo determinada por el paso del día creador del primer día creador al segundo día creador cada que termina un paso gestor de estos o un día creador la tierra sufre una transformación bueno sufre no porque eso parece que fuese como malo sino que ocurre en el planeta tierra una transformación tanto física como energética física hablando de los continentes los océanos todo se va configurando o reconfigurando se va moviendo se va transformando y además de esto la humanidad también vive esos cambios esas transformaciones entonces cuando se da este proceso la tierra cambia se gestan nuevos continentes el clima varía la humanidad avanza y esto se puede ver como si fuese una destrucción una transición con unos cambios muy fuertes hasta llegar a una transformación por lo tanto las civilizaciones que se habían desarrollado desaparecen y aparecen unas nuevas civilizaciones mucho más avanzadas derivadas del avance espiritual en ese proceso de ascenso es decir la humanidad avanza desaparecen unas civilizaciones y surgen unas nuevas avanzadas espiritualmente mucho más intelectualmente científicamente bueno muchos conocimientos que se van desarrollando en ese proceso de aprendizaje luego de esa primera gran catástrofe la tercera humanidad que surgió porque la primera es hombre inicial la segunda los lemures y la tercera son las cuatro razas el planeta se llenó de cuatro razas matrices que conservaban esa genética original pero que su genética iba siendo influenciada por el piso térmico y el lugar del planeta donde se desarrollaron además de esto nuestra genética también intervinieron distintas razas estelares o de seres humanos de otros mundos que venían aquí a guiar el proceso de desarrollo humano y también en eso hubo un proceso de mezcla genéticas estas humanidades dieron su genética para que el proceso avance terrestre fuese mucho más adecuado entonces tenemos esa genética estelar gracias a que estas razas de distintos mundos vinieron aquí y se mezclaron con nosotros las razas genéticas principales son la raza roja amarilla negra y blanca esas son las cuatro razas que comenzaron a prosperar paralelo a esto pues había más civilizaciones en la tierra como por ejemplo la civilización atlante aún estaba también el continente lemur y la civilización que también se desarrollaba en ese lugar hubo varios enfrentamientos como dicen muchas historias entre los lemures y los atlantes los atlantes una civilización que comenzó a ser más degradada porque en medio de esta historia que estoy relatando se da la caída de los arrojados de las estrellas las razas extraterrenas invaden la tierra y ya ahí comienzan a influenciar en la humanidad y una de sus primeras bases es la atlántida ahí en la atlántida degeneran esa civilización y tiene diversos enfrentamientos con los lemures por ejemplo y en medio de esos conflictos es que se da la historia que cuenta el génesis 1 en esos enfrentamientos se utilizaron armas de destrucción masiva dejando la tierra pues en un punto bastante destruida eso es lo que sucedió y ahí es donde comienza ese relato del génesis 1 luego de eso viene el diluvio que es la segunda gran catástrofe cuando estos invasores retoman el poder luego de que la tierra se estabilizó ellos comienzan a hacer más experimentos genéticos manipulan a la humanidad ahí donde está la historia del génesis se mezclan con la raza humana que es el tema de los hijos de dios mezclándose con las mujeres de los hombres y surgen los gigantes los nefilín comenzó a ver una destrucción impresionante en la tierra estaba el tema de la civilización atlante que pretendía controlar todo el mundo abriendo portales dimensionales para atraer a la dimensión terrestre una cantidad de entidades y energías contrarias para que posesaran a la humanidad es decir las fuerzas oscuras tenían casi el control total de la tierra y ahí es donde surge una segunda gran catástrofe conocida como el diluvio universal que fue el plan de la luz para contrarrestar la manipulación que estaba haciendo ese programa oscuro sobre la tierra estaba en peligro la misma existencia humana y se manda el diluvio luego del diluvio que es la segunda catástrofe surgen los remanentes del diluvio es decir la humanidad que quedó luego de toda esa destrucción y la humanidad que quedó desde el diluvio es la que está actualmente que es la quinta humanidad que es la última humanidad antes de la tercera gran catástrofe que estará determinada por el paso de un segundo día creador a un tercer día creador que esto ya tiene que ver con ese plan de ascenso que lo muestro por acá para que lo entendamos cada vez que la humanidad avanza a una escala de estos siete niveles dentro de cada nivel hay siete impulsos menores cuando el ser humano espiritualmente recorre estos siete impulsos ya pasa a una nueva escala en este caso nosotros estamos en un segundo día a puertas de pasar a un tercer día o tercer paso gestor cada paso de estos dura miles de millones de años se dice que aproximadamente unos cuatro mil trescientos millones de años entonces si nosotros estamos aquí en un primer día creador cuánto tiempo tiene la humanidad sobre la tierra miles de millones de años así que ese cuentico de seis mil años del génesis es totalmente falso ahí se borra toda la historia o la gran mayoría de la historia humana y lo único que contamos es de seis mil años para acá no supuestamente según esa esa interpretación que no tiene ningún tipo de sentido estamos avanzando de un segundo día de la vida razonada a pasar a un tercer día de la vida intelectiva y así continuaremos en ese proceso avance hasta llegar a la luz y esto es precisamente para depurar el error que está allí en nuestra genética las manipulaciones que nos han colocado en nuestra genética y la herencia que tenemos en nuestra genética de humanidades anteriores que decidieron desviarse el proceso de desviación o el origen del mal en la creación que dejó ese legado en la genética de las futuras humanidades y ese plan de ascenso es para depurar ese error que surgió hace miles de millones de años en el pasado en una humanidad conocida como sofía que narra el libro secreto de juan así que incluso si vamos a la historia de la historia de las humanidades es mucho antes que el planeta tierra y por eso menciono por acá el libro secreto de juan muy resumido que habla de las humanidades antes de la tierra o sea que si hablamos del hombre como tal la creación del hombre bueno ni siquiera el tema de los siete días de creación es la historia total sino que es mucho más allá el conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo vinieron el humano perfecto la primera revelación la verdad y aquí surge el primer humano el espíritu virgen le dio nombre pijer adán y lo nombró para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo cristo junto con la primera estrella armosel los poderes estaban allí también el invisible también le dio a pijer adán un poder de mente inconquistable entonces cuando hablamos del primer hombre o la primera humanidad tenemos que hablar del pijer adán el hombre que habitó en los reinos luz en la primera humanidad perfecta ese es realmente el origen de lo que luego surgirían como humanidades el libro secreto de juan relata esta historia hasta llegar a la cuarta humanidad como vemos por acá el pijer adán glorificó y alabó al espíritu invisible diciendo todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti entonces el pijer adán se expande y tiene un hijo nombró un hijo llamado sed para el segundo reino eterno junto con la segunda estrella oro y él el hijo de pijer adán sed también se expandió al tercer reino eterno estaba destinada la familia de sed con la tercera estrella da beitai las almas de los santos estaban destinadas allí y el cuarto reino eterno porque la familia de sed se expande también estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina están con la cuarta estrella de led y son criaturas que glorifican al espíritu invisible entonces en esta cuarta humanidad del led en su tercer reino sofía es donde se origina el caos en la creación y derivado de ese caos es que surgen las razas humanas las razas humanas con cuerpo físico ya razas iguales a nosotros porque estas humanidades que se describe acá tenían otra condición no sus cuerpos eran diferentes su espíritu su mente su inteligencia humanidades perfectas luego del tiempo del caos de lo que hizo sofía es cuando ya comienzan a surgir razas humanas más degeneradas genéticamente menos perfectas con espíritus más atrasados y por eso se determina ese plan de siete pasos gestores para que esas humanidades posteriores al caos logren el nivel de las humanidades anteriores al caos ese es el propósito de todo esto por lo tanto nuestro origen no obedece a una falsa creación que se menciona ahí en el génesis intervenida por unos dioses dioses manipuladores sino que nuestro origen es estelar nuestra genética es estelar provenimos de las estrellas no fuimos moldeados con el barro aquí en la tierra en ningún edén nuestra genética procede de humanidades estelares pero también tuvimos la intervención de razas negativas que manipularon o influenciaron en nuestra genética como lo dice también el libro secreto de juan y una vez las humanidades como nosotros fuimos creados se determinó que debíamos habitar en planetas físicos obviamente por nuestra condición física para comenzar ahí el camino de nuestro ascenso y este plan es administrado por así decirlo por humanidades superiores humanidades mucho más avanzadas que se encargan de velar porque ese proceso de siembra en los planetas se vaya dando de forma adecuada es decir cada humanidad va siendo colocada en un planeta de acuerdo a sus condiciones para que comience su proceso de avance en nuestro caso nos correspondió el planeta tierra y este vídeo que grafica más o menos cómo pudo haber sido eso la llegada en naves por humanidades mucho más avanzadas que comenzaron a ver que ya el planeta estaba adecuando sus condiciones o ya las tenía para que comenzara a albergar vida humana llegan las naves aquí naves de hombres de las estrellas y comienzan a descender humanos humanos iniciales hombres y mujeres no uno solo no un solo hombre y una mujer sino varios muchos hombres y mujeres como vemos ahí comienzan a sembrarse y ese número importante que son dejados aquí se comienzan a multiplicar por lo tanto pues ahí no hay el tema del incesto no como se plantea en en el génesis que el hijo se une con la madre y la madre con el nieto y de esa forma que se multiplicó la humanidad no la humanidad se multiplica a partir de muchos seres humanos de una raza que ya fue sembrada en este planeta de hecho hay historias ancestrales que de alguna forma lo narran por ejemplo en la sabiduría del chilambalán de cagua sostienen los incas que desde el centro del lago titicaca en la roca titicala emergió el sol y las razas en el momento de la creación se dice que el lago titicaca fue uno de los puntos o lo que hoy se conoce como lago titicaca porque en ese momento era de otra forma fue uno de los puntos donde estas naves descendieron y sembraron parte de la raza humana sabemos que el lago titicaca es uno de los vórtices energéticos naturales que tiene el planeta tierra por lo tanto es probable que las naves en parte hayan utilizado ese vórtice para llegar aquí y sembrar las primeras humanidades y ese es el origen real del humano del hombre y la mujer no un solo hombre y una sola mujer sino una humanidad sembrada en este planeta con una genética original y eso es lo que se conoce como las razas pre-adámicas no la humanidad original la raza pre-adámica es decir antes de esa historia ese cuento falso del génesis es la humanidad original la humanidad que fue sembrada aquí que se desarrolló por miles de millones de años hasta que llegó el dragón llegó la invasión nos manipuló destruyó la tierra generó un reinicio y a partir de ese reinicio ellos contaron la historia y en esa historia que ellos reescribieron supuestamente son ellos los creadores los dioses creadores y ese cuentico no los creímos hasta el día de hoy pensamos que ya ve jehová en el caso de la biblia y de la visión occidental es nuestro creador que creó la tierra los animales el sol la luna y al ser humano y eso es falso por eso les recomiendo ese vídeo que hablé del génesis que ahí lo explico más ampliamente y este es el misterio de las razas pre-adámicas realmente lo que ocurre aquí es que aquí siempre ha habido una humanidad siempre hemos estado aquí nos fuimos desarrollando y esa historia fue borrada la historia antes del génesis fue borrada intencionalmente para que estas razas oscuras contaran su propia versión de la creación así que esto es lo que yo puedo compartir mi visión mi interpretación acerca de este interesante tema y ya lo demás me lo dejarán ustedes en comentarios que opinan acerca de este tema no es nada más por el día de hoy lo dejo hasta este punto si les gustó les agradezco un like la suscripción este canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima